Tenemos nuevas filtraciones que vienen de la mano de insiders que se centran sobre todo en la estrategia y en las especificaciones de Xbox Scarlett, ya sabéis, el nuevo ecosistema de futura generación que se compone de dos consolas, Anaconda y Lohar, para las batallas de futura generación, ya sea en la vía de PlayStation 5 o como puede ser Stadia o ya sabéis ese futuro tan incierto y complicado que vamos a tener en el mundo de los videojuegos en los próximos años. Eso sí, casualidad o no, después de que Mark Zernick saliera a la palestra y nos explicara las primeras especificaciones técnicas totalmente oficiales de la consola de Sony PlayStation 5 que pinta realmente bien, hay que decir que se ha acelerado todo lo que vienen siendo estos movimientos de anuncios, barra, especificaciones, filtraciones, marketing, unido a la futura generación. Sea como sea, en el video de hoy analizaré estas nuevas informaciones. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí una vez más para hablar de Xbox Scarlett, pero hoy en un ámbito más centrado en lo que sería la estrategia. Porque como bien sabéis, llevamos hablando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo creo que las primeras filtraciones que iban en la línea de que Xbox Scarlett no iba a ser una única consola, sino que iban a ser dos, algo que en su día sorprendió. Fueron filtraciones que eran difíciles de creer, ¿no? Porque rompía un poco las lógicas, los esquemas que hemos tenido siempre en las anteriores generaciones del mundo de los videojuegos. Todo esto era difícil de creer, pero vimos como día tras día se reafirmaba, envía filtraciones, en una fuente, en otra, en otra y al final, evidentemente, también el hecho de que Microsoft nunca saliera a la palestra a desmentir esto, empezamos, digamos, a confiar en que realmente esta era la información correcta, algo que día tras día se sigue reafirmando. Pero bien, hoy tenemos aquí lo que venían siendo las palabras textuales o por lo menos los objetivos reales de Microsoft respecto a estas dos consolas, respecto a lo que sería el ecosistema Xbox Scarlett. A todas estas informaciones recordar que lo que se había filtrado con tiempo era, por un lado, Xbox Anaconda, que sería la sucesora de la X, la consola Tocha, la consola potente. Por otro lado, Lohar, que sería la sucesora de Xbox One S, y por otro lado, Xbox Maverick, que esta, una de las filtraciones que ya se ha hecho totalmente oficial, que es esta Xbox One S All Digital. Pero vamos a continuar, diferentes informaciones que hemos recibido también de la mano de Insiders es que, después de que saliera PlayStation 5 y dejara claro que iba a ser una consola muy potente y que realmente íbamos a tener un salto generacional como creo que los jugadores nos merecemos, que es lo que hemos tenido, digamos, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Siempre que hemos pasado de una generación a otra generación hemos tenido un salto notable, un salto importante, algo que yo creo que siempre nos ha ilusionado mucho, ¿no? Colocar este nuevo hardware en nuestra televisión y ver un avance tecnológico en este hobby que tanto amamos, evidentemente estoy hablando de los videojuegos, ¿no? Algo que podía ser uno de los errores o una de las cosas que teníamos que reprochar respecto a la generación actual, que por ejemplo, de PS3 a PS4 el salto no fue tan grande y se puede decir algo bastante similar respecto a Xbox 360 con Xbox One, algo que parecía que iba a ser la tónica, que iba a continuar y encima con consolas de media generación como las consolas vitaminadas que hemos tenido, PS4 por un lado como Xbox One es por otro, pero por suerte, no sé si por la rivalidad, no sé si porque ven que vamos a tener un enfrentamiento titánico, inclusive con otras empresas que van a luchar en el exterior a nivel de hardware, es decir, por ejemplo, Stadia o a ver qué pasa con Steam y Epic, si también acaban incorporándose en el mundo del streaming o no parece ser que va a haber un duelo a todas bandas, un duelo por tierra, mar y aire y tanto Microsoft por un lado como Sony por otro quieren ir con todo, ¿no? y cuando hablamos ir con todo es que vamos a tener por fin un salto generacional de verdad, un salto generacional tocho y es que, según Insider, Xbox Anaconda sería más tocha incluso que PS5, es decir, tendría una potencia gráfica superior y esto es algo que realmente ilusiona, porque la propia PS5, prestaciones, palabras totalmente oficiales de Sony ya se habla que va a ser un salto bastante, bastante interesante y bastante y bastante sexy pero vamos a meternos en materia con lo que serían las estrategias y el salto generacional que estamos hablando, ¿no? Xbox Scarlett será una estrategia para dar valor a la marca ofreciendo dos hardwares esto lo hemos hablado mucho, de perfiles de usuarios completamente diferentes por un lado sería Lohar, que sería un hardware planteado para dar acceso de una forma más económica es decir, sería consola de nueva generación, pero no tan potente evidentemente como Anaconda intentando abarcar un territorio, vamos a decirlo, más casual que a lo tonto a lo tonto o de jugador medio, vamos a decirlo de esta manera, que a lo tonto a lo tonto son los que mueven el mercado son los que mueven el mundo de los videojuegos porque son los que compran en masa quiero recordar que probablemente en este canal, la gente que está al otro lado de la pantalla o yo que me incluyo, somos gente que jugamos de manera más habitual y probablemente sí que estamos más interesados a lo mejor en una consola como puede ser Anaconda pero recordar que un porcentaje enorme de este mundo lo ve de otra manera, lo vive de otra manera y lo único que le importa es acceder al software, es decir, acceder a los nuevos videojuegos y quizá no le apetece que se vean con unos gráficos tan espectaculares o tan mastodónticos no, recordar, yo tenía una teoría que según las filtraciones se rompería que era que esta Lowhard iba a acabar siendo una Xbox One X sin lector pero las filtraciones decían que no, que esta Lowhard va a ser incluso superior a la X y que va a tener un equilibrio más interesante respecto a lo que sería GPU y procesador y yo tengo la esperanza, la esperanza y esto es un sueño húmedo que tengo que en L3 2019 nos coja un amigo Phil y diga no, no a partir de ahora la nueva generación vamos a tener 60 FPS estables y esto iría en la línea porque el procesador de Lowhard y el procesador de Anaconda son bastante similares y bastante sexys con lo cual se rompería el cuello de botella que es algo que limitaba los 30 FPS en muchísimos y muchísimos videojuegos por esto creo que sea una excelente noticia y tendría Xbox Lowhard muchísimo sentido en esta dirección, pero recordar, luego tenemos Xbox Anaconda que lo que busca es un territorio más hardcore con muchísima y muchísima potencia esta consola sería la que superaría con creces a PlayStation 5 habría muchos debates, quedan muchos interrogantes estaría bien saber qué diferencia hay entre PlayStation 5 y Lowhard y evidentemente, qué diferencia hay entre PlayStation 5 y Xbox Anaconda que parece que precisamente la consola de Sony se colocaría entre medio de las dos luego recordar también, para quien no esté familiarizado con estas filtraciones que Lowhard vendría a ser una consola también sin lector Blu-ray 4K para todavía ajustar el precio más al mercado es muy probable que acabe siendo una consola 100% integrada para el videojuego digital todo esto han sido filtraciones que se han ido comunicando durante mucho tiempo y que se reafirman hoy pero ahora vamos a avanzar porque tenemos bastante más información tengo bastante más información y ahora quiero hablaros de novedades según nos dicen estas filtraciones, ambas consolas serán compatibles con el Ray Tracing y tendrán un almacenamiento ultra rápido se vuelve a hablar del concepto SSD que ya confirmó por parte de Marcefnik PlayStation 5 también lo tendría, evidentemente, de Microsoft y tiene todo el sentido del mundo porque al fin y al cabo comparten fabricante que viene siendo AMD, ¿no? vale, todo esto bien, hablan, confirman, reconfirman algo que creo que lo sabíamos todos que era la retrocompatibilidad y también se ha confirmado el desarrollo de Dante que es precisamente el kit de desarrollo cuyas características coinciden con las diferentes prestaciones que ha tenido Anaconda y que parece ser un medio que van a disponer los diferentes desarrolladores que pueden ampliar sus capacidades entre otros entornos no sé si estas formas de variar las capacidades también van a ir en la línea de incorporar la opción de desarrollar para Lohar esto no queda claro luego tampoco queda claro si al final las diferentes vertientes de los diferentes juegos irán vía parches algo que hemos visto en esta generación con las consolas vitaminadas pero parte de una lógica bastante notable y bastante interesante continuamos esto que os acabo de comentar es toda la información que tenemos también quiero verlo yo es importante porque yo le coloco otra duda a Phil Spencer desde Microsoft nos habló que las generaciones se habían acabado que se rompían las generaciones y que ahora ya íbamos a hablar de diferentes movimientos pero no generaciones pero realmente si Lohar y Anaconda tienen esta diferencia importante que sobre todo es el procesador y vuelvo a repetirlo para mis soñados 60 FPS sí que hay un cambio y una ruptura con las generaciones entonces Xbox One X ¿qué va a pasar con una consola que salió a 500€ en 2017? esta es una pregunta que tengo yo pero claro o la gente que se pueda comprar en pleno 2019 una Xbox One S All Digital estas consolas van a morir pronto van a tener mucha cobertura la nube va a tener algún protagonismo esto va a ser importante pero yo antes de irme os he querido traer más información y precisamente me ha sorprendido una noticia que he visto por las diferentes webs que comenta así pero dicen que 20 millones de jugadores de PC se pasarán a las consolas en 2020 todo esto puede ser lógico porque si algún defecto algún déficit de los muchos que yo considero que los jugadores de PC han visto a las consolas es sobre todo la ausencia de potencia gráfica cuando empezamos la generación por ahí por 2013 sobre todo donde se veía la barrera enorme era que un hardware de PC era infinitamente superior al hardware de consola pero quizá con estas consolas y vuelvo a repetirlo uno de los aspectos porque yo entiendo que el mundo de PC es mucho más complejo tiene muchas más virtudes y que los jugadores de PC evidentemente disfrutan y saborecen todas estas virtudes pero una de las cuales es la potencia gráfica realmente esta migración es cierta si las consolas demuestran dicha potencia y luego también teniéndolo claro y partiendo de la base de que luego las consolas también tienen virtudes por encima de PC como por encima de PC como puede ser la optimización de los diferentes juegos el mayor digamos soporte porque tiene una empresa poderosa importante detrás siempre dándole apoyo y todo esto pudiera acabar en esta línea en la línea de que hubiera muchos jugadores de PC que pasaran a consolas partiendo de la base de que estas si que apuntan muy buenas maneras pero es demasiado pronto por mucho que diga o quieran aventurar partiendo de la base de que faltarían algo tan importante como puede ser Prefi y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy si os ha gustado dale like si os ha gustado dale dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima bye bye Chau.